miren flacas que a tu tía adriana les gusta que le diga flacas hoy estábamos por allá estábamos de allá venimos por allá para esta tu mamá mirarla caminando esta es la parte de atrás del castillo en la parte de atrás como si miren su jardín está chiquitito vean este jardín soto no 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 así lo tenían de cuidado salían hasta allá atrás hasta hay una fuente qué tal el padre está y allá hay un laberinto todo eso es un laberinto de árboles te metes para jugar si te tardas para llegar y para salir ahí sigues muy mal esperando que te acabe el video los amo bye